o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el correo electrónico que tienes asociado en tu cuenta de badoo de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo lo que vamos a hacer es darle donde aparece la foto de perfil luego de ello este vamos a ubicarnos en la parte superior derecha acá donde está la configuración donde estoy señalando en este momento le vamos a dar y luego acá en la parte de abajo donde dice tu cuenta vamos a seleccionar donde dice correo electrónico allí vamos a colocar nuestro correo electrónico el cual queremos agregar a la cuenta le damos donde dice guardar luego nos va a aparecer esta ventana en la cual vamos a colocar la contraseña actual para ellos este corroborar que seas tú el que estás cambiando el correo electrónico entonces acá vas a colocar el captcha y le das en guardar si no entiendes este captcha le das donde dice prueba con otros caracteres para que te parezcan otros y le das en guardar y listo de esa manera muy rápida y sencilla estaríamos cambiando el correo electrónico